Vale, así que no archivo de la iglesia, pero con botiquín y con balas de escopeta y apincho y demás Eso está nice Se me ha olvidado en Discord poner que estoy en stream No, sí que lo puse Vale Así que ahora, teniendo... Si por lo que sea me matan, tenemos un comeback bastante interesante Vamos a checar el coche Tenemos un comeback interesante con los recursos que he pillado Apreciando que hemos investigado toda la parte de la derecha, estoy mirando por la izquierda a ver si hay alguna cosita ahí, toda nueva Vale, desde aquí... Esto es lo que va a la calle del rey, que debería estar cortado De hecho, va a estar cortado por aquí Voy a echarle un ojo por si acaso hubiera alguna movida Pero vamos a ir a la sala del control del puente Prácticamente ya De hecho, vamos a ir ya Porque por aquí, por aquí estamos llegando al puente y la sala del control debería estar... He visto un camino por ahí por la izquierda, quiero investigarlo Lo menos que me van a quitar vida Quiero investigar esto No me giran bien la cámara Vale, no había nada por aquí, ¿en serio? Quiero echarle un ojo a... Voy a recibir daño por mirar esto No era nada Y esta no tiene salida No, hay dos Hay tres O sea, esto está plagado, ¿eh? Son como cinco Me gustaría matarlos uno a uno Como que duelo el pulgar Hora de disparar Me van a matar al final Al final voy a tratarlo por cura, si no quiero Nada, paso De hecho, debería cargar el... El save anterior Debería cargar el save anterior He gastado curas He gastado balas Y... Y no he matado a los enemigos ni siquiera Está jodida esta parte con tanto enemigo Vale, otro punto de guardado ¿Cómo voy de vida? He gastado muchísimo aquí, ¿eh? Y debería gastar otra... Otra bebida Puente Esto parece como que se puede pillar Lo de la silla Pero no me ha dejado interactuar con ello Bueno, al menos estamos avanzando Han puesto cinco pájaros, ¿eh? Sí que se puede interactuar con esto Un mapa del barrio comercial O sea, es... Yo creía que todo el salinaje Se iba a desarrollar en el primer mapa Pero actualmente... Espera, quiero pillarlo Pero actualmente tenemos otro mapa Entero Centro comercial de SNG Lo he visto por ahí a la derecha Ah... Nada más que pillar por aquí Parece Tenemos que abrir el puente Una fabadilla Buah, esto está bien De manera que todos los recursos Que he pillado ahora Me los voy a tener que chutar Me he chutado ya el botiquín Pero bueno El panel de control Tiene una cerradura Y yo tengo una llave Para esa cerradura Llave del puente elevadizo Llave para accionar El control del puente elevadizo En contra de la derecha Usar, sí Todo está en marcha Pulso de interruptor, sí Ok Vamos a revisar la cajita esta Hacía como que se podía interactuar Con eso Vale Hay un cojón Y medio de pájaros Hay un cojón Y medio de pájaros Tengo que salir cagando Hostias de aquí Y ahora suena música No sé si es el puente Haciendo alance O música de situación Era música de situación Porque ahora Atrasarnos el puente Pantalla de carga enorme Y llegamos a A la zona comercial Centro de Silent Hill Llegamos al centro de Silent Hill Me habían dicho Que fuera al hospital Y de hecho Lo tengo marcado ahí Tenemos un hospital Una comisaría de policía No veo a la Policía A la Sherry O Sherry Sherry le da a la hija A la Sherry esa Desde el principio del juego Como está de camino Voy a echarle un ojo A la comisaría Y luego iremos Al hospital Tenemos el centro comercial Poner vibro Por ahí Market no sé qué Emily Emily no sé qué Correos Bueno Vamos a ir primero A la comisaría Aunque tengo aquí A la izquierda En el mapa Una Como movida roja No sé si lo oís Al gato Tengo el juego Demasiado alto Como haya algún tipo De susto por aquí Pronto Me lo voy a comer Enterito Porque tengo el El sonido De los juegos En mis cascos A reventar Oh Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Necesito colaciones Con los cinco pajaritos Eso se ha comido Un montón de daño Vale por aquí Supongo Para pasar a otra zona Quiero ir primero A esa comisaría De policía Vamos a ver si Me han dejado Otro botiquín Como en el otro Lado del Coso No por aquí No hay nada Voy a mirar En la otra parte Del puente Es que lo he dicho De balas Voy sobradísimo Pero de De curaciones Estoy en la mierda Y eso que al principio Llegué aquí Buah balas Llegué a juntar Como 10-12 curaciones Y en el colegio Me las he fumado Todas Me las he chucleado Y a tope A ver Creía que estaba Más cerca de la comisaría Estoy bastante lejos aún Pajaritos Muchos pajaritos Voy a ver si Llego a la comisaría Rápidamente Antes de De que me cacen No Esto hace zag mal Coches de Policía Debería estar cerca De hecho Me la he pasado La entrada Igual Comisaría Oh Hay topos No espera Eso no era un topo De los del colegio Era otro enemigo Quiero echarle un ojo Antes de Investigar la comisaría Lo he visto A la izquierda Del todo Antes de Que Ostias Que dices Había otro por la derecha Son rapidísimos Parece Ah Nuevo enemigo Y parece rapidísimo Espero que esté aquí La madera Y Vale Y me ayude O algo No tiene pinta De que este juego Te vaya a ayudar Muchos balas de pistola ¿Por qué me deis Tantas balas de pistola? Tengo casi 300 Ya Pero bueno Parece que aquí La voy a usar Porque a esos enemigos Los tengo que matar Si o si Un punto de guardado Por favor Un punto de guardado Vale Estamos dentro De la comisaría Tenemos dos puertas No tengo el mapa De la comisaría Así que no me van a enseñar Nada Vamos a probar aquí Más balas de pistola Y un punto de guardado Yo tengo que ir al hospital Si no recuerdo mal O sea que Ahí hay una nota Y balas de escopeta Balas de escopeta Parece que la comisaría Es como el Aquí hay algo Es como el punto De reavisecimiento De balas O algo así Bien fuerte Producto solo disponible En ciertas zonas De Silent Hill La materia prima Es Claudia Blanca Una planta de la región Se fabrica aquí Vendedor igual fabricante Claudia Blanca Una planta de aquí Producto solo disponible En ciertas zonas de Silent Hill Supongo que cuando lo encuentre Ya me dirá Algo más Hay una nota en la mesa Ha llamado el Forense Seals No es probable que el agente Gucci Haya sido asesinado Su muerte parece natural Pero su historial clínico No menciona que tuviera Alguna cardiopatía No estoy tapando Agente Seals Ah Forense Seals Que está muerto Y parece que ha sido natural Ah Pero su historial Dice que no tiene Ninguna cardiopatía O sea que se murió De un infarto O algo así ¿Me vas a guardar? Y Dentro de nada Voy a tener que ausentarme Como 5 minutillos largos Para ir al baño Y ya de paso Hacerle caso al gato Y demás Ah Así que Vamos a Cerrar la atascada Pero había otra puerta Por aquí Vale Ah Vamos a checar Primero el El tablón de anuncios Por si acaso Vale No me dejan hacer Nada Ah Voy a checar también El aviso De la pared No hay nada Y eso está Lo corregiré Fuera de stream Entonces Ah Vale Voy a recapitular En mi cabeza Porque Su puta madre Teníamos el Flauros este Hemos ido A A la iglesia Hemos ido A la otra Parte de la ciudad Pasando el puente Y hemos llegado A la comisaría En la comisaría Hemos pillado Un cojonazo y medio De balas Tengo alguna que otra Corrupción que me voy a tener Que tirar ahora Porque hay un nuevo enemigo Que su puta madre Tenemos 215 tiros De pistola Hemos pillado bastante bien De escopeta Y debería llevar Y debería llevar la escopeta Equipada Pero Voy a volver a guardar No me fío Debería llevar la escopeta Equipada Porque los enemigos De fuera No he probado A matarlos Pero Parecen rapidísimos Y algo me dice Que con un tiro de pistola No los voy a detener ¿Cuánto llevo de playas? ¿Cuánto llevo de playas? Llevo 4 horas 44 minutos Así que Me debe quedar Como otras 4 horas Por lo menos Vale Aquí fuera había Enemigos jodidos Por la izquierda Y por la derecha Vamos a ver si Vamos a dejarlo muerto Ah Sé que había otro Hostia Hay unos cuantos Yo que sé Por probar un poco A ver como era el enemigo Lo que hemos visto Es que da saltitos Que es bastante vulnerable Por la espalda Que dura como 4 o 5 tiros Y que esos saltitos Son más peligrosos Que su puta madre Vale Me ha servido para aprender algo Gastar balas ahí Y de todas formas Tengo más de 200 balas Así que Está bien Vale Ahora bien ¿Qué coño tenía yo que hacer? Tenía que ir al hospital Me desvié para ir a la comisaría Por si acaso Me dejan investigarlo Voy a echarle un ojo Al centro comercial A ver si me dejan No creo que me vayan a dejar Va a estar el camino cortado O algo Pero si me dejan mirar El centro comercial Estaría guapo Ya que estoy en esta calle Sé que tengo que ir al hospital Primero Pero Ya que Estoy cerca Vamos a mirar Tú usas Streamlabs Al rato le hago preguntas Hay que probarte esto en un rato Y veo que algunos Veo algunos cambios en la aplicación Necesito un tutorial Para configurar el micrófono Sí Utilizo tanto Streamlabs OBS Como Streamlabs Jetbot Y ahora Me ha cambiado el nombre Del bot Por algún motivo Creo que nunca ha sido El de mi otra cuenta Literal Así que no sé Tengo que Tengo que investigar A ver A ver que he hecho mal Por ahí A ver Me van a dejar pasar aquí Buffalo Chief Ok No me van a dejar entrar Luego Cuando acabe el stream Dame un toque Cuando estés disponible Y te ayudo Con lo que necesites Que hace No sé si es Porque a las horas Que lo haces No estoy conectado O algo Pero Te quería preguntar Hace tiempo Y siempre se me olvida Hace mucho tiempo Que no haces stream ¿No? Porque antes hacías Del RPG Este que no me acuerdo Del nombre Y demás Y hace muchísimo Que no te veo Vale Vamos a continuar Con Silent Hill Porque tenemos Unos cuantos enemigos Nuevos Bastante jodidos Tenemos una zona Entera Para investigar Y yo quería ir Si no recuerdo mal Al centro comercial A mirarlo Así que Vamos a mirar A ver si nos dejan Acceder al centro comercial A pesar de que Tenemos que ir Primero al hospital Retraba juega Landris De móvil Parece que Se lo acaba de pillar Para PS4 Los remakes Pero no sé Si el de móvil Si juega el de móvil Dentro de poco Creo que voy a poder crear Otro clan Como el del Sino Alice Así que Y yo este juego O sea Es de mis géneros favoritos Yo a este juego Le voy a meter treya No como el Sino Alice Que estábamos más bien probando Y demás Me dejan entrar Gente Me dejan entrar Por cierto Ya se puede hacer Otro Vendetta Grimia Ahora en un Landriser Ah si No sé a que nivel era Pero igual Ya tengo el nivel Para hacerlo A ver Lo conozco hace poco Y nunca he jugado Uno a un Batallé mucho Para conseguir este No es normal Encontrarlo aquí en México Ah supongo que En México Supongo que Si no lo conocía yo Y es de mis sagas favoritas Supongo que A pesar de tener Tantas entregas y demás Y de ser relativamente famoso Quizá No se haya Vendido en todos los mercados Muy bien Algo como Battenkaitos Que yo lo conozco Pero la mayoría de la gente No lo conoce Porque vendió O sea eso estaba para Gamecube Y Y vendió muy poco En Gamecube Y es un juegazo Ah pero eso Si Si os apetece a cualquiera Probar el Landriser de móvil A mi es que me gusta mucho Porque el género me gusta Pero es un juego de móvil No deja de ser un juego de móvil Ah me gustan los Alphan Wars Y Títulos de En plan tactics y demás Aunque los tactics No los he jugado prácticamente nada Ah Y eso Yo lo voy a dar a full Le estoy dando a full de hecho Battenkaitos es el mejor RPG de cubo ¿No? Bueno Depende de lo que entiendas por mejor Ah A mi es el que más me gusta A mi es el que más me gusta Lo estoy haciendo Como serie exclusiva de Youtube Ah Llevo haciéndolo años Pero bueno Hace poco subí Subí otro capítulo de hecho A mi me gusta muchísimo Pero hay gente por ejemplo Que no le gusta eso De combates RPG con cartas Ah ¿Veis tu RPG de la cubo? Para mi Si Junto con el Tales of Symphonia Ah Que es otro RPG no convencional Porque tiene combates en tiempo real Y demás Ah ¿Qué más podría decir de la BenQ? De RPGs Es que En cuanto a RPG Me parece que la Play 1 Ah Y la La Play 2 Todavía estoy investigando el catálogo Y demás Estaba queriendo jugar a la saga Shadow Hearts A Semigami Tensei Y demás Ah Pero me parece que la Play 1 Tiene Tremendas joyas Tiene muchísimo La GameCube Está un poco más corto del catálogo En general Y en el sentido de los RPGs también Pero Quiero Jugar a otro Me la acabas de recordar Voy a Supongo que habré hecho un corte de edición por aquí Para YouTube Y estamos en el centro comercial Son bastante rápidas con las partidas también Cierto Cierto Las puedes hacer incluso automáticas Cuando las pasas una vez Te dejan la acción de hacerlo automático Vale Por el bien de De YouTube Y de la edición posterior Voy a leer Si hay off-topics Lo voy a leer dentro de un rato ¿Vale? Para continuar un poquito Así que vamos al centro comercial De Silent Hill Y está obviamente Cerrado Cómo no Me han puesto la mil labios un momento Así que vamos a seguir de aquí Al menos Ya sé que está esto cerrado Esto bloqueado por aquí Así que nos decían Que fuéramos al hospital Y al hospital vamos a ir Está bastante lejos Porque me he enviado de cojones Para checar todo esto Pero Vamos a Echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo Hoy quiero avanzar bastante Por fin hemos salido del colegio De Midwits Hemos ido al hospital No al hospital no Al hospital vamos ahora Hemos ido a La iglesia Hemos pasado por la llave del Cagordo En ese de mierda Hemos investigado un poco La comisaría Hemos investigado un poco El centro comercial Que está completamente cerrado Así que Vamos al hospital Vamos al hospital ahora Acabo de ver por la derecha Uno de los enemigos nuevos Que me dan un miedo Que flipas Lo bueno es que Sé que por la espalda Son bastante vulnerables Porque Como van dando saltitos Les puedes ir pegando Desde ahí Así que De hecho Solo me he enfrentado A uno de ellos Quizá No es tan fácil Como estoy planteando Pero parecía Que si les das Vuelta alrededor Casi me da Podríamos lidiar Con estos nuevos enemigos Así que bueno Vamos mirando A ver si por aquí Por alguno de los laterales Hay balas Hay curaciones Después de Midwits Gasté un montón de curaciones De la escuela Así que cualquier cosa Que me encuentre Estaría de puta madre Voy a checar El fondo de la calle Y luego nos metemos Al hospital Que va a estar cortado Obviamente Pero por si acaso Hay alguna cosita Alguna curación Alguna Eso es Para que me salga También en el mapa Como que está cortado No se puede Lo que sea Vale Todo mirado por aquí De hecho en el mapa Simplemente nos pone Que es un límite Porque es un límite Del mapa Así que vamos a Entrar al hospital Si es que Tiene una entrada Por Han sonado Disparos No me he querido Parar No me he querido Parar Porque me estaba Presidiendo un bicho Pero eso Han sonado Disparos De fondo Ratava 4 minutitos De Time out Por spoilear Vale Vamos a Han sonado Disparos De fondo Y aquí hay enemigos Así que Hostia Hay perros Joder Vale Uff Quería Quería investigar Por fuera Pero con los perros Está joder Muchísimas gracias